La Vida ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Qué es la vida? 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 Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Sueños son. ¿Qué es la vida? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!